Después de muchísimo tiempo y planificación sobre este proyecto, al fin me animé a darle vida. Y es que sí, esto es un proyecto que lo tenía hace muchísimo tiempo, desde antes de que yo haga su propio video. El video Antonio fue lo que me animó y fue la última gota de inspiración que me faltaba para hacer esto, mis propios auriculares inalámbricos. Si bien, como explico en el video, esta era una idea que yo ya la tenía desde antes, y una versión más alocada, terminé modificándolo hasta este punto. Pude hacerlo realidad muchísimo más fácil y sin un conocimiento tan amplio como era la primera idea. Así que, bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob, y hoy, creando los auriculares perfectos, y el primer video grabado con el Blue Jetty 100%. ¡Comenzamos! De hace ya un buen tiempo estoy reconfigurando mi setup, ya que quiero que sea un lugar cómodo y muy bueno para mí. Ya me compré periféricos nuevos como el nuevo mouse, Logitech G502, un nuevo monitor, un nuevo teclado, mi micrófono, pero llegué al punto de comprar mis nuevos auriculares, estuve buscando y me di cuenta que lo mejor sería unos auriculares inalámbricos. El tema era el precio, el más barato era unos auriculares Colke Fighter, a unos exquisitos 50 dólares. Y una pregunta, ¿a quién les gustaría gastarse 50 dólares unos auriculares? Porque a mí, no. Toda mi vida utilice auriculares alámbricos con cable, he probado demasiados, pero siempre vuelvo a los mismos. Los Colke KMI-102, son unos auriculares que no me apretan, quedan muy cómodos para mí, pero lamentablemente no existe esta versión inalámbrica. Pero estamos en mi canal, y mi filosofía es, si no lo tenés por las buenas, lo tenés por las malas. Al principio era adaptar todos los circuitos inalámbricos de un mouse para hacer auriculares USB, pero esto era bastante complicado. Como saben, no es lo mismo pasar la información de un mouse a que pasar la información de unos auriculares. Entonces, había que programar, y yo no soy programador. Hasta que llegaron a mí los mejores auriculares inalámbricos que probé. Me los trajeron para reparar, los probé, y quedé bastante conforme. No tenían casi latencia, y encima tenía terrible autonomía. La batería le duraba mucho. Ya que el auricular me había entrado para reparar, decidí abrirlo un poquito, e investigar más o menos cómo iban los circuitos. Resulta que era algo súper simple. Y también, abrí mis auriculares preferidos. Los Colke KMI-102. Cerré todo de nuevo, y decidí hacer este proyecto. ¿Cómo iba a ser la instalación? El mayor problema era de lugar, ya que los auriculares Colke tienen todo medido a la perfección. No entran muchas cosas, y tampoco es que se pueda cortar algo para agrandar el espacio, ya que lo único que se podía cortar era el lugar donde se agrandan los auriculares. Y yo no quería perder nada de funcionalidad. Quería que todo sea funcional, y además que tenga un cierto toque premium, y a su vez, que no parezca que es hecho casero. Y así como me puse manos a la obra para crear los mejores auriculares inalámbricos gamer, creados por MrNub775 en su pequeño cuchitrillo. ¡Aguantá! Y así como me puse... ¡Gracias! 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 Un saludo a MaxiGamer, a Micro y al Tarivan que les demos plata. Un saludo Tarivan, gracias por fiarnos la coca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. Adiós.